Son las nueve la noche y se me chingo el coche Traje la moto nueva para que no te abroches Ya son las nueve y ahora es jueves Ya son las nueve Dale veinte y súbete a la itálica Ven y súbete Vente solita chamaquita como quiera Alza en la mano todas las baby soltera Hoy vamos a tirar todo lo que hay en la cartera Ponte bonita y vamos pa' la carretera Y tra tra dale que no pare 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 Dale que no pare que no pare que no pare Dale que no pare que no pare que no pare Dale que no pare que no pare que no pare Dale que no pare que no pare que no pare Ando por la calle como si nada Súbete a la itálica que está blindada Vestido de Gucci también de Prada Está con Jacobo toda mojada Tra tra dale mi chica El piquete que tengo es completo de fábrica Muevelo pa'lante pa' atrás pa' atrás Dale vente de una baby Súbete a la itálica 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 Súbete a la itálica La itálica La itálica La itálica La itálica La itálica Súbete a la itálica La itálica La itálica La itálica locos, andan con todo el power y tra, tra, dale que no pares, la monto en una llanta que el barrio no se acabe, arriba de la italica, montate, hey, ando en el bulepiojo, uy, dale, súbete, jálate, ah, buscándome un antojo y dale, va atrás, súbete atrás, dile a tu pai, que es la que hay, dale mami, préndete y ponte high, en la italica, viajando a Dubai. Son las nueve en la noche y se me chingo el coche, traje la moto nueva, para que no te te abroches, ya son las nueve, y ahora es jueves, ya son las nueve, hey, dale, vente y súbete a la italica, 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 súbete a la italica, 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 súbete a la italica, la italica, la italica, la italica, la italica, súbete a la italica, la italica, la italica, la italica, ven y súbete, andan a pie viejo, me chiqui, Estos punteros, yeh, se lucieron con la italica Ush, Alex y Jacob Te luciste, viejo El horny Dímelo Cherokee Dímelo Fipper Activa, wow, wow ¿Sabes qué? Yo no voy a decir más nada Ush Dímelo Fipper